...partir por un tremendo escándalo que viene publicado en distintos medios impresos, en particular hoy en la portada del diario Las Últimas Noticias, ¿cierto? Aparece el tío Emilio, quien se metió en tremendo tete, ¿cierto? Por culpa de uno de los programas que fue emitido el pasado 30 de septiembre. En este programa en cuestión, que ya fue emitido, ¿cierto? En su programa, en su propia trampa, resulta que se presentó un joven de 17 años como un delincuente peligroso, cuyo historial contaba, entre otras cosas, con, escuche bien, 12 robos en lugar cohabitado, 3 robos con violencia, 2 robos con sorpresa y abuso sexual. El actor del espacio lo convenció a este joven ladrón a participar de un robo, y ahí partió la acción que usted pudo ver en detalle en ese programa. Porque tras meterse en un camión con objetos hurtados, el joven fue encerrado ahí sin luz, él intentó escapar, pero no pudo. Acto seguido, en la especie de bodega, en este camión se prendió misteriosamente la luz y apareció un hombre de blanco, identificado en el programa como Hermano Brasil, quien le habló al joven y le dijo que no siguiera robando. Era como para darle una lección, como para hacer que escarmentara. Este joven estaba en los malos pasos. Bueno, de pronto el sujeto desaparece porque se supone que era un fantasma. Bueno, ustedes entienden que esto es en el contexto de un show televisivo. De un toco reales. Claro, ¿cierto? Entonces este hombre vestido de blanco que le da el consejo al joven ladronzuelo, desaparece porque se supone que es un fantasma. Y bueno, después de estar un largo rato encerrado dentro de este camión, entra al parecer el tío Emilio y lo reta y lo aconseja y le dice que se deje de los vicios y los malos pasos. Bueno, la respuesta de este joven que, como insisto, tenía 12 robos en un lugar cohabitado, 3 robos con violencia y 2 robos con sorpresa y abuso sexual, la respuesta de él, que además era menor de edad, al tío Emilio fue, es que me gusta robar. Bueno, corte, eso fue 30 de septiembre pasado. Resulta que ahora, un mes después, Georgina Guevara, abogada y defensora penal juvenil de Puente Alto, colocó una denuncia en la Fiscalía Local por eventuales delitos de sustracción de menores. Número uno, tortura psicológica y grabar sin autorización. Y es por eso que el tío Emilio ahora está metido en tremendo forro. Tete. 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 Los antecedentes que se hicieron públicos ayer y vincularon a Emilio Satterlán en un tete de proporciones por culpa de un capítulo en su propia trampa, pues hace que retrocedamos en el tiempo y un poco lo que les contaba hace un minuto, lo que sucedió con este joven de 17 años identificado con las siglas ELC. Porque como es menor de edad, no se puede dar su nombre. Es menor de edad, pero es bandidazo. Claro, tiene muchos años en el cuerpo, pero tiene 17 como edad biológica. El 14 de octubre, Georgina Guevara, abogada de defensora penal juvenil de Puente Alto, colocó esta denuncia en la Fiscalía Local estableciendo que de acuerdo a la versión de este chico hay hechos que pueden ser constitutivos de delitos. Y ella lo explica acá punto por punto. Claro, el ladrón nunca fue. ¿Cierto? Siempre es inocente. Bueno, siempre es inocente hasta que se le muestre lo contrario. Claro, pero en esta situación es como casi un resquicio legal para liberar al joven. Cuatro. Cuatro serían los hechos constitutivos de delito que nadie dice que no pueden haber cometido un delito en contra de un joven de 17 años. Nadie está diciendo que eso no deba investigarse, ¿cierto? Sí, obvio, obvio. Porque es la denuncia que se pone en la Fiscalía. El asunto es que él también tiene unos delitos a cuesta. Entonces, cada parte de la justicia que se encargue de lo suyo. Qué electoral, digamos. Bueno, sustracción de menores sería el primero de los delitos que se le estaría imputando en esta demanda a la producción de Canal 13, específicamente a su conductor y director. De acuerdo a la versión del joven, podría existir delito de sustracción de menores, estipulado en el artículo 141 del Código Penal, y que una persona sea llevada sin su autorización y contra su voluntad, podría ser un delito. Esto por la trampa que le hicieron, porque a él, como insisto, lo convencieron como ya, robemos. Esa fue la trampa. Lo que pasa es que los que lo convencieron de robemos y toma el arma y hagámoslo así, no eran ladrones, eran actores. Sí, pues, sí, pues. Pero ese joven menor de edad, de 17 años, voluntariamente accedió a participar de un robo, que fue a televisar, que fue grabar a televisar. Ay, sí me acuerdo de ese capítulo, sí me acuerdo, me acuerdo. Ese sería entonces el primer capítulo. Segunda, tortura psicológica. Tortura psicológica. Este joven llega a un lugar donde supuestamente hay una banda peligrosísima, que eran de actores, pero para los efectos era una banda peligrosísima, ¿cierto? Y vos, y vos, ¿qué así? Ay, ¿a quién te has piteado? Le preguntaba el otro actor. Y entonces era muy real la situación. Claro. Y ellos estaban armados. Sí, ya. Obvio, era una situación súper real. Era real, hablando igual, igual, con los mismos términos y todo, entonces, claro. Pero, para la fiscalía, para la abogada defensora penal juvenil de Puente Alto, este joven se pudo haber visto sometido a una suerte de tortura psicológica, ¿cierto? Porque había un lugar donde una supuesta banda peligrosísima, que estaba armada además, uno de ellos parece que lo apunta en la cabeza, otro lo toma del cuello. Entonces, para la abogada, estos daños psicológicos podrían eventualmente configurar un delito de tortura psicológica establecido en el artículo 150B del Código Penal. Muy bien, ya. Con dato exacto. Grabar sin autorización sería el tercer delito. Bueno, obviamente el joven dijo que él no había autorizado la emisión de este programa, y por lo tanto se configura el delito o se configuraría el delito de grabar conversaciones privadas sin la autorización de las personas. En este caso de la autorización de sus padres por ser un menor de edad, es como los casos de cámara oculta. O sea, tú tienes que saber que te están grabando para que después se emita. Si se emite sin que te digan, ese es el delito, esa es la falta. Claro, después de que te graban, te lo tienen que contar, te lo tienen que autorizar, firmar un papel y tal. En este caso, él era menor de edad, por supuesto, y como no autorizó nada, entonces habría un tercer delito allí. Y ese sería uno, dos, tres, bueno, esas serían las tres. Finalmente, le preguntan, ¿cierto? Preguntan acá contra quién está hecha esta denuncia, se lo preguntan a la abogada, y la respuesta es, es una denuncia que está formulada contra todos los que resulten responsables, ya sea para los que participan allí o hayan planificado este programa. Es decir, todo, desde el mentalizador, productor, director... El creativo, el creativo, actores... Oye, era buena la banda, o sea, al margen de esto que hay que investigar, por supuesto, porque no corresponde, es importante como darse cuenta de que el montaje de bien su propia trampa es súper bueno. O sea, los actores eran, eran, no, ¿sabes? Absolutamente. Realmente. Bueno, las reacciones del Canal 13 son las siguientes. Rodrigo Leiva, productor ejecutivo del programa, en su propia trampa, sabía de la denuncia y dijo, estábamos enterados, pero es un tema que vamos a enfrentar de manera interna y no a través de los diarios. Y bueno, tratan de repreguntarle, bueno, ¿pero qué piensas? No voy a responder. ¿Pero qué piensas? ¿Hay algo que quieras decir? Entonces, bueno, ya lo saben, el tío Emilio metido en tremendo... ...problemón a causa de este capítulo en su propia...